¿Cuál es el objetivo de Mourinho? Un poquito más, pero un poquito más. Conmigo no tengo ninguna palabra contra él, al revés. Enhorabuena cuando nos empatamos allí, que lo sentía por el 8-0, o sea que fíjate, es muy correcto en todos los comentarios que hizo. Real Madrid, yo creo que para mí hay dos jugadores, hay muchos, todos son muy buenos, pero yo creo que Cristiano es con Messi el mejor jugador del mundo, los dos, y que era el mejor portero del mundo, creo que Casillas es el mejor portero del mundo y sería, pero con el presupuesto de Levante no podemos pagar ni la mitad de Cristiano, o sea que no creo que podamos fichar a nadie. Lo normal es que gana el Madrid, pero no a nosotros, hablo cuando se enfrenta con equipos de abajo, pero hace poco le ganó a los Asuna, hace poco le empató a la Almería, creo que no son invencibles, es un equipo muy, muy difícil, pero creo que podemos hacerlo y luego nosotros vamos a hacer todo lo posible, no por no perder 8-0, sino por intentar sumar o por intentar ganar, ojalá, ojalá ganar el Bernabéu sea bueno y bueno, uno es atlético, lo sabe la gente de sobra, me he criado allí y no lo tengo que negar, pero al final es entrenador y es un profesional y cada uno que se lo gane el término de juego. Me lo comentaron, yo no tenía ni idea que si ganábamos en casa hacíamos 3 victorias seguidas que nunca la había nadie hecho, que nadie ha dado un duro por nosotros al principio de Liga y que estamos ahí compitiendo, la gente pensaba que éramos el Jerez del año pasado y desde el principio hemos demostrado que no es así. Muy contento, la verdad que mi periplo en Levante son ya 3 años, en fútbol estar 3 años en cualquier equipo, en primera, en segunda, en segunda B es muy difícil y agradecer a todo el mundo que está confiando en mí y bueno, pues ojalá en vez de 3 sean 4, sabemos que vamos al campo más complicado de la Liga porque como local lleva 11 victorias, 11 partidos, pero bueno, esto es fútbol, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas.